Vale. Gracias. Vale, si quieren comenzamos, esperamos unos 5 minutos de rigor y que el resto se vaya sumando. ¿Se os parece bien? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas. Mi nombre es Giselle y soy parte de Ingeniería Sin Fronteras de las Islas Baleares. Para quienes no nos conocen, somos una ONG de Cooperación al Desarrollo en un primer momento. Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que no nos alcanzaba solamente con desarrollar e impulsar proyectos de cooperación en el sur global. Y es por eso que con el paso de los años decidimos impulsar al proyecto FORO, que es el que hoy nos reúne para continuar un trabajo que comenzamos el año pasado a raíz de la cooperación transformadora, en el cual queremos comentar el sentido crítico alrededor de cómo queremos realmente que se haga la cooperación, para que realmente los proyectos sean sostenibles y para que nosotras también nos enriquezcamos de todos los conocimientos que estas comunidades tienen. Y justamente este pensamiento es el que ha dado el nombre a la charla de Saberes Comunitarios. Como base tenemos el webinar que hicimos el año pasado, en el cual de una manera más técnica estuvimos analizando todas las etapas que conllevan elaborar un proyecto. Y hoy, un año después prácticamente, nos volvemos a dormir para saber qué fue de ese proyecto, pero no desde la parte técnica, sino desde la parte cualitativa. Qué son, cuáles enseñanzas nos dejaron a nosotras y también a nuestra contraparte. Y para eso, invitamos a Mirta, que es la directora de Mozos Causal, que es la ONG local con la que estuvimos trabajando durante muchos años en proyectos de infraestructura para aprovechamiento de agua para el consumo humano. Así que, bueno, creo que no me olvido mucho más. Mirta, muchísimas gracias por tu tiempo y me gustaría que nos contaras un poquito qué hace Mozos Causal. Bueno, muy buenas tardes y buenas noches para ustedes. Mi nombre es Mirta Tellez, yo soy la directora de la ONG local, Mozos Causal. Mozos Causal es un sitio más quechua, que significa, traducido al castellano, quiere decir vida nueva. Y eso es lo que quiere Mozos Causal, ¿no? Llevar vida nueva a las comunidades como una alternativa para vivir bien. Mozos Causal tiene 27 años de vida. Ha sido conformada por un grupo igual de voluntarios que hemos venido trabajando desde el 93. Nos hemos organizado como un grupo de estudiantes jóvenes entonces y sensibilizados, ¿no? Ante la pobreza que había en las comunidades, especialmente de las zonas andinas, que venían a Tuchabamba, de ahí de las extremas pobresas, perdón, las extremas sequías que vivieron el año 1992-93 acá en Bolivia y en esta parte de Latinoamérica. Nosotros nos constituimos como una ONG porque queríamos acceder y trabajar con ellos con proyectos ya de manora de sus necesidades. En este caso vimos el agua potable, que era una de ellas, las necesidades que no tenían. Nos constituimos como ONG, obtuvimos nuestra personería jurídica justamente para poder trabajar con y acceder a financiamiento, tanto externo como también a participaciones de las alcaldías. Bueno, nosotros hemos trabajado en diversas áreas, en diversos ámbitos, estamos en, trabajamos en salud, de educación, fortalecimiento educativo, organizativo, perdón, agua, gestión de recursos hídricos, agua y saneamiento básico, energía renovable, gestión integral de cuencas, promoción de la juventud, género también, seguridad alimentaria y turística. Nuestra última línea de trabajo y en las cuales nos hemos especializado, se puede llamar el término, es en la construcción de sistemas de agua y el acceso a este líquido elemento a la comunidad que no tiene. Y en este caso en el municipio de Pocona, que se encuentra en el departamento de Cochabamba. Nosotros estamos situados justamente en el corazón de Sudamérica, nos llaman el corazón de Sudamérica, ¿no? Dentro de estas, en Pocona justamente con Ingeniería Sin Fronteras, en el año 2012-2014 iniciamos un trabajo de elaboración de un plan de agua y saneamiento, saneamiento básico, realizando un monitoreo para todo, en todo el municipio, para poder conocer y poder contar con datos, datos técnicos también, y de población, de cuánta gente no tenía agua, cuál era la realidad de Pocona. Para ellos, se ha sido un documento con el cual trabajaron también anteriormente en el webinar, este plan director, y esta ha sido nuestra herramienta de planificación con la cual hemos ido trabajando, tanto nosotros como la alcaldía de Pocona. Eso es lo que les puedo decir en esta primera etapa. Sí, pues nada, es que estoy maravillada, o sea, con la cantidad de cosas que se hacen, que a veces uno, durante todo este tiempo es como que siempre ha sido desde aquí todo tan abstracto, tan de gestión de papeleo, y sin embargo, o sea, tener como la viva voz de lo que se hace en materiales, es sorprendente, es maravilloso, y la verdad que es muy gratificante. Así que, pero bueno, sin más preámbulos y días más tanto. Quería deciros que esta charla va a ser grabada, así que sois libres de apagar la cámara si no queréis salir, y si no la dejamos abierta, más que nada porque para sentirnos acompañadas y no estar aquí solitas mirando un fondo negro. Para el turno de las palabras hay un chat, que Álvaro va a moderar, y si no, sentíos también libres de pulsar la manita y deciros, yo perdón, no entiendo, me lo explican, lo que necesitéis. Así que dentro de todo, esa va a ser la dinámica, tenemos, hemos estipulado dos horas, puede que sea menos, puede que sea más, tenemos como estamos de energía, pero creemos que con dos horas sí estaremos, con bastante para pensar esta noche y los próximos días. Así que bueno, vamos al lío, Mirta, queríamos saber un poquito, hablarnos un poco de la comunidad, donde estuviste haciendo proyectos como Soscausal, si después de realizarlos ha habido una movilización de la gente, has visto que participan más, que se involucran con sus vecinos y sus vecinas, si el trabajo ha sido codo a codo y se han dado espacios como los famosos comités de agua, y qué es lo que te gustaría un poco reconocer y fortalecer, qué te gustaría reconocer de este trabajo, y si han surgido dinámicas que has visto que lo fortalecieron. Ya, bueno, a mí me parece muy importante tener este tipo de conversaciones, este tipo de diálogos, para que la gente que está allá en el norte, o sea, en el lugar donde nos dan un apoyo económico, me parece muy importante que conozcan el proceso, el trabajo que se realiza, ¿no? Para mí es muy importante recalcar que en todos estos proyectos el trabajo comunitario está presente. El trabajo comunitario está presente desde el momento de la identificación. La identificación de las necesidades y la selección de la comunidad en la cual vamos a actuar, esa demanda, ¿no? Responde a una demanda. Esas demandas las hacen a través, en su momento, llegan las cartas de solicitud a nosotros como institución para la necesidad de poder contar con un sistema de agua, o también lo realizan a través de la salvia. Entonces, estos proyectos van a ir y responder a una demanda establecida. El otro paso, el de ya realizar el conocimiento, la identificación, con todo el equipo técnico de muchos causas, que está constituido por un ingeniero civil, una persona que es del área social, que realiza el trabajo de desarrollo comunitario, es la que se encarga de poder visitar la comunidad, de coger todos los datos de la población, datos técnicos y sociales, ¿no? Otro de los aspectos que es muy importante también es que la municipalidad aporta a este... tenga una contraparte económica para la realización de este proyecto. Concibimos que el trabajo de ejecución de un proyecto tiene que ser compartido. La comunidad tiene una participación activa en este caso. Ellos también tienen su contraparte. A ver, la contraparte es expresada de esta forma, ¿no? Una vez realizado el proyecto, una vez aprobado el proyecto, el momento de la construcción, que implica una parte de construcción, la comunidad pone su mano de obra. Por ejemplo, su mano de obra. Esto se traduce en el empeñamiento de las obras, de la construcción y sistema de estanque, de la red de distribución, hacen la excavación, hacen el traslado de los materiales, comparten... Nosotros llevamos unos albañiles de contratistas, mano de obra calificada, pero la comunidad va organizándose en grupos de familias que cada día ellos también aportan y trabajan. O sea, la participación es activa. O sea, no es en sentido en que ellos están ahí pasivamente, reciben el proyecto y, bueno, están sentados. No, o sea. Entonces participan en muchos de los proyectos. La contraparte representa un 20% del total del proyecto. Y por el otro lado también está la alcaldía y como gobierno local, que pone un porcentaje entre un 15 y un 20% también, dependiendo del proyecto, dependiendo también de los recursos económicos que dispone en ese momento. Entonces el trabajo es consulta. El proceso de participación comunitaria también se nota en los talleres de capacitación que se realizan. Los talleres de capacitación que van a fortalecer sus capacidades organizativas, ellos sí son organizados, tienen una tradición. Bolivia siempre se ha caracterizado por ser una sociedad muy organizada, todos los sociales de aquí son organizados. Y en ese sentido, es fortalecer ante nuevos requisitos, nuevas formas de organización que representan los sistemas de agua. Más que todo en la administración, en el manejo del dinero que van a percibir, porque ellos tienen que fijar una tarifa, una tarifa, la que tiene que ser respetada y la que tiene que ser asumida por cada uno de ellos, para que en su momento ella pueda tener y ser parte en algún momento de poder solucionar algunos problemas que se presenten en el sistema de agua. Entonces, estas capacidades de fortalecimiento que se realizan representan para los campesinos una forma de poder relacionarse también con ya las estructuras formales que están. el poder en su momento poder también abrir una cuenta de ahorro para que ellos puedan depositar todo ese dinero que tienen y manejarlos de una forma mucho más, ya no de la forma tradicional, sino de una forma mucho más legal, mucho más que puedan disponer de la confianza de todos ellos y que esos dineros que puedan recuperar sean manejados. Sería bueno por ahora esto. No sé si tienen alguna consulta o tal vez falta alguna aclaración o les tengo la aclaración. Hola. Perdón, que estaba silenciada. Un año y medio de teleconferencias, pero es como la más caliza, me sigo olvidando. No hay otra. Bueno, ya que estamos hablando un poco de organización de los vecinos, me gustaría hacer un inciso especial en las vecinas. Es decir, poner un poquito el foco en las mujeres. Saber cómo ha sido su rol dentro de los proyectos y además, cómo ha podido Mozos Causai activarlas no a ellas, sino a las comunidades de manera que se facilite su participación, darles voz. Y al mismo tiempo, también queríamos saber qué inconvenientes o reticencias o resistencias surgieron justamente al tratar de hacer esto. Bueno, en las comunidades campesinas está muy presente el machismo, ¿no? El machismo en Bolivia y en Salvo predominante afecta a las mujeres en poder ser elegidas en los cargos de representación. Los cargos de representación es concebido por los varones como unos espacios públicos en los cuales las mujeres, bueno, al pertenecer a un espacio, a un ámbito privado y hace que ellas solamente estén destinadas y se ocupen para sus favores domésticas y agrícolas. si bien en Bolivia existe un decreto supremo del 4401 que habla sobre la igualdad de oportunidades en la cual se da o tiene como objetivo el impulsar las medidas de las medidas para la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, a la denumeración, al trato igualitario, en el trabajo de mujeres, todo esto con el fin de eliminar de contribuir a eliminar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en la participación también. Esto no es asumido lamentablemente en las comunidades rurales y tampoco es impulsado por los gobiernos locales. Entonces, estas son las principales trabas que tenemos. El efectivo machismo que nos deja a las mujeres participar en cargos de dirección. Si bien en los proyectos nosotros cuando estamos implementando ponemos como una condición que el comité de aguas va a tener la participación de por lo menos una mujer en muchas comunidades es desistido pero en otras sí, en los estados. Hace mucho también la presencia de los líderes, ¿no? De los líderes comunitarios de la amplitud que tienen ellos de la formación también que tienen para que eso pueda ser afectado en la comunidad. También hemos visto casos en algunas comunidades donde las dirigentes de los comités son mujeres, son las que llevan la cabeza, están a la cabeza, son las presidentas de los directorios y en pocos lugares, bueno, sí, hemos visto que también ya en las instancias organizativas sindicales también la ausencia de mujeres está presente ya. Esa es la principal traba que tenemos para la no participación de las mujeres. Pero sin embargo, lo que nosotros hacemos en los procesos de capacitación es la sensibilización. Sensibilización tanto a los hombres como a las mujeres, porque también las mujeres en muchos casos ellas no están, digamos, quieren participar pero no tienen la fuerza necesaria. Entonces, a través de las capacitaciones, la presentación de videos educativos, de videos en las cuales se ve que las mujeres sí pueden ser unas buenas administradoras de los sistemas de agua, como lo son en los hogares, hacemos esta comparación con los varones. Entonces, eso es lo que nos ayuda y sensibiliza. Tratamos de hacer todo eso, hablamos también con las autoridades municipales, también tenemos es importante construir alianzas en este caso con ONGs que trabajan en las zonas para poder trabajar juntas y mejorar el acceso de género y la participación de las mujeres. Si bien por otro lado también existe una ley electoral donde nos exige a todas las instancias municipales, municipales, de gobierno y de Estado inclusive que se llegue a una paridad en la participación de las mujeres como autoridades. En Pocona, por ejemplo, estos últimos años ha habido la presencia de las mujeres concejalas. Tenemos actualmente tres mujeres concejalas, pero también hay veces la ley, es por cumplir la ley, lamentablemente en muchos estados las mujeres que están ahí presentes no tienen la suficiente capacitación, la formación, formación educativa para poder manejar estas instancias de administración pública, que a la vez hace también que ellas se sientan vulnerables y sean susceptibles a que puedan elaborar, pasar su gestión con mala calidad, porque desconocen las leyes. Los procesos administrativos en Bolivia son complejos, como en todo lugar, las alcaldías siempre son muy burocráticas, etcétera, y ya desconocen. Y también al elegir a personas, a mujeres en este caso, que no tengan esa capacidad de poder, conocimiento, también es una vulneración a los derechos. No se vea, no se busca a las mujeres líderes, hay en Pocón a mujeres líderes que cuestionan también, hay muy buenas mujeres lideresas, pero lamentablemente no son tomadas en cuenta para las elecciones y bueno, quedaron al marco, fue una frustración para nosotros porque las lideresas que estaban ahí no fueron elegidas con penales. Este es el tema que, bueno, por lo cual atabezamos en Pocón Andrés. Pero, sin embargo, el construir alianzas con, seguir con los procesos de sensibilización, consideramos que son las puertas que nos van a poder mejorar también la participación de la mujer en estos cargos de administración. me he quedado burla. La verdad que difícil que es la realidad en todas partes. No sé si alguien tiene alguna duda con que sigamos. En el chat todavía no ha escrito nadie para hacer preguntas. Así que, si no son de palabra, no hay. Igual podemos ir siguiendo y cuando terminemos un poco los temas principales luego abrimos turno de palabras. Vale. La siguiente pregunta, ahora que ya hemos hablado de la organización en las comunidades, del rol que le queremos dar a las mujeres y las dificultades que pasan en este ambicio. Queremos saber más allá de la inversión económica y del tiempo, ¿cómo se pueden mejorar las relaciones entre las ONG y las entidades financiadoras? ¿Qué es lo que te gustaría que se pudiera ver desde aquí respecto de la realidad que tú como ONG observas en el día a día en la implementación de un proyecto? Yo creo que la experiencia durante estos últimos años que hemos tenido en la ejecución de proyectos y la relación con las financieras para llevar un trabajo mucho más sostenido, mucho más que pueda tener mucho más más impasto digamos es la falta de el corto tiempo que tenemos de los sueños esta es una de las de las trabas fundamentales creo porque mira queremos hablar del empoderamiento de la mujer la motivación la sensibilización para que las mujeres puedan acceder a cargos públicos puedan mejorar sus condiciones de vida a través de puede ser emprendimientos productivos etcétera los proyectos no nos permiten los proyectos de agua están entre los 7 8 meses entonces ahí no podemos conseguir nada más que levantar el hacer levantar el el debate dar ideas hay mujeres que nos van a apreciar pero bueno nos sacamos nos vamos luego ellas se quedan así no no hay un seguimiento constante y yo creo que ese ese es el problema el tiempo uno de ellos es el tiempo que nos que nos tendríamos que pensar más en la capacitación a las mujeres y a los varones la sensibilización pero como una constante con un seguimiento constante y con proyectos de agua bueno los proyectos de agua vamos a llegar a lo que es lo que se hace de llegar con la dotación del agua que la dotación del agua llegue a través de las filetas domiciliarias a la casa que satisfaga las necesidades prácticas de género de las mujeres estos proyectos que iban a responder a las necesidades que crean muchas expectativas etc lo que sí tendríamos que hacer es presentar y ver otros ámbitos otros proyectos la el empoderamiento de la mujer se va a ver mucho más desde el momento en que ellas puedan generar ingresos y el generar ingresos significa trabajar con proyectos productivos pero que también tenga por lo menos entre 3 a 5 años esos 5 años donde se acompañen todos los procesos productivos si se quiere hacer una mejorar a ver ellos producen manzanas ellas han expresado la necesidad de poder contar con una planta de elaboración de dulce de manzana o manzana deshidratada al vender ya con un producto agregado tiene mucho más genera mucho más ingreso pero esto ya es todo un proceso es trabajar por lo menos unos 3 o 5 años haciendo todo lo que es la base de producción producción y el acompañamiento y la venta al mercado entonces es todo un ciclo de proyectos por el cual tendríamos que apostar a trabajar en ese sentido más más proyectos mucho más largo después hay veces en algún momento también algunas financieras se ponen un poco muy eficientes en el tema de la formalidad a ver entendemos que cuando hacemos un proyecto lo hacemos en una comunidad alejada de Cochabamba la ciudad una ciudad el municipio de Pochona está más o menos a unos 170 kilómetros 180 kilómetros de acá donde realmente no existen ya actividades formales pero lo que queremos con los proyectos también es dinamizar la economía tanto local de la comunidad o del municipio entonces lo que queremos es hacer en los eventos de capacitación que tiene presupuestados un refrigerio ese pequeño presupuesto que se tiene poder dinamizar puede ser con las familias del mismo municipio o también de la comunidad que puedan elaborar un refrigerio pero ellos no tienen facturas entonces las facturas que es imprescindible que no las piden entonces eso hace también nosotros bueno vayamos y compremos desde Cochabamba compremos un supermercado y vayamos también y llevemos todo desde acá entonces todo y generan esos espacios tal vez el que pueda ser de más flexibilidad en estos aspectos en este aspecto que que bueno nos va a permitir dinamizar la economía como lo que hice anteriormente estas esas serían las reflexiones que tengo porque por otro lado la experiencia que hemos tenido en las las diferentes financieras con las cuales hemos trabajado un trabajo muy cercano que hemos tenido ha sido el trabajar con ingeniería sin fronteras al ser copartes del trabajo con una entidad local en este caso ISF Baleares y en su momento también con ISF Cataluña se han creado muchos lazos al margen de amistad también unos unos compromisos ¿no? una forma de ver la realidad de una forma mucho más más humana de ver no solamente el aspecto de las construcciones del proyecto sino sino querer y hablar reflexionar siempre han respetado lo que nosotros hemos aconsejado para el proyecto porque nosotros estamos acá con nosotros que damos la cara conocemos la realidad y no ha habido imposiciones no ha habido y bueno ellos a la vez también han sido capaces de transmitir eso también al gobierno Baleares en este momento nos ha dado también el apoyo azul mayor que estamos actualmente trabajando y que sí también ese aspecto por ejemplo ese aspecto mucho más humano se ha visto que ha avanzado de muy buena forma y yo creo que también la presencia la física de muchos de los compañeros de la realidad en la cual estamos trabajando también ha posibilizado ese avance y el tipo de relación que hemos tenido con su y también un poquito encadenado a esto ¿qué sientes que tendría que haber quedado identificado e incluido en la formulación del proyecto? o sea cuando lo pensaron en su momento sientes como que ahora después de todo este tiempo lo relees lo ves y dices quizás tendríamos que haber puesto tal cosa en vez de tal otra o agregado algo más bueno yo considero que el proceso de seguimiento tiene que haber un proceso de seguimiento y acompañamiento a los comités de auto como les decía anteriormente son nuevos retos nuevas formas de administración que se dan en las comunidades que en su momento son ajenas a lo que ellos manejaban el tener que organizarse el tener que levantar actas el tener que hacer una lecturación de los de los medidores estamos trabajando con medidores de agua es algo nuevo nosotros los apoyamos evidentemente pero ha llegado un momento cuando pasa algo y no estamos ahí para poder solucionar ese problema técnico que es un problema técnico y yo luego también el el de poder dar un recibo ya no el de escribir dar un recibo porque la mayor parte de las poblaciones no han no han culminado un sistema secundario la gran mayoría solamente han escuchado un curso básico de la escuela entonces eso hace que las limitaciones el de poder escribir el acta enseñarles a escribir la forma el formato que puede tener para que ellos puedan tener esos documentos que en su momento son válidos para cualquier situación que se presente esos son efectos que un poco se dejan si bien en los últimos proyectos a partir del dos mil dieciséis hemos ido visitando a las comunidades a las primeras comunidades con las cuales hemos intervenido y hemos hecho la construcción de los sistemas eso nos ha ayudado a que vayamos y realmente encontremos que bueno en estos años ellos no habían hecho un acta con el seguimiento hemos hecho mucho más avances hemos vuelto a conseguir hemos conseguido que bueno el tema de las tarifas también sea mucho más claro en manera de ellos en fin yo creo que eso es lo que nos falta el tiempo el tiempo o plantear un proyecto en el cual solamente trabajemos con el desarrollo comunitario también fortalecimiento de las capacidades sí hay preguntas hay preguntas Mónica hay una pregunta sí 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 las leo o bueno las traslado vale la primera pregunta es de Mónica nos pregunta que cómo garantizan la salubridad del agua o el grado de potabilidad una pregunta técnica cuando vamos a a a las comunidades realizamos los análisis de agua en muchas comunidades directamente el agua no sale agua para consumo humano o sea es apta para consumo humano en los casos en que no nos sale bueno tenemos la presencia de los poliformes que bueno yo el tema este no lo manejo pero son los poliformes que se presentan en las en las aguas pero desde el momento en que se realiza la captación ya se realizan ahí las las diferentes protección de esa agua la cubre el agua dejando también un caudal hídrico y llegado cuando llega ya al tanque de agua y su posterior distribución una vez construido también realizamos unos análisis de agua en los cuales en muchos de ellos no no sale que esta agua no hasta para consumo humano pero que si los parámetros están dentro de lo que se puede realizar poderla competir en agua potable una vez siendo hermosa en algunos casos hemos puesto floradores de agua lamentablemente no han servido hay una resistencia en los campesinos de utilizar el flore y esto no solo en nuestros proyectos sino bueno yo he tenido la oportunidad de trabajar en un programa del gobierno de Bolivia que es mi agua 1, 2, 3 que ha llevado también agua a las comunidades bolivianas a las comunidades campesinas y en todos ellos estaban los floradores de agua de cloro perdón pero después de un determinado tiempo se ha hecho una evaluación y ninguno de estos han sido utilizados no utilizan una resistencia muy fuerte en los flores entonces nosotros en los talleres de capacitación lo que hacemos insistencia es en el perdido del agua y también trabajamos con el con el sodic con la destrucción a través de los rayos del sol a través con las botellas PET y bueno las ponemos en el sol durante ocho horas entre seis a ocho horas con el sol radiante y esa es una forma también de potabilizar el agua pero más recomendamos el agua de actividad esa es la forma que podemos que hemos visto más más aceptada porque los exploradores la verdad que no nos ha funcionado en ningún tenemos también otra otra que trabaja en la zona con agua potable y también ha tenido malos resultados hay mucha resistencia hay otra pregunta Mirta en este caso de Celia Vázquez que ya ha respondido un poco la primera de ellas que preguntaba acerca de la glorificación del agua y nos pregunta también si existe algún monitoreo posterior y dentro del abastecimiento del agua si suelen existir partidas para el fortalecimiento de las capacidades y la formación de sus juntas de agua si dentro de los proyectos tenemos el componente de fortalecimiento comunitario que es el DESCON el cual trabaja desde la elaboración de su estatuto y reglamento del sistema de forma consensuada con ellos para poder definir tarifas especialmente tarifas es la que es uno de los temas mucho más sensibles que se tratan en esto porque todavía hay mucha resistencia a no querer pagar una tarifa del agua pero que se llega a consenso se llega con un consenso y se logra obtener una tarifa luego la estructura que va a tener el Comité de Agua diferentes secretarías un presidente un presidente secretario de actos secretorero vocal que son cinco personas que componen estas carteras y bueno luego para para este fortalecimiento de capacidades para que puedan ellos ver también dentro de lo que es el desarrollo comunitario ver las experiencias de otras de otros sistemas de agua de comunidades similares a las de Pocona o también a comunidades dentro dentro del mismo municipio se hace un intercambio de experiencias y yendo a un comité de agua que esté bien gestionado porque hay muy buenos comités de agua muy buenas experiencias cumplen con todo con sus actas con sus cuotas hacen limpieza de sus tanques limpieza de todas las la obra de toma que eso también está dentro los estatutos establecidos dentro de sus reglamentos entonces estas actividades también hacen que fortalezcan su conocimiento de ellos entonces ven y dicen bueno todas las comunidades que son como nosotras están en el mismo municipio y tienen un buen problema e inclusive también tienen su propio espacio su propia oficina han ido construyendo su propia oficina de agua donde pueden ellos guardar todas sus cosas de sus activos que van adquiriendo sus herramientas sus algunos materiales de trabajo etcétera ¿no? existe ese fortalecimiento en el proyecto está la partida de desarrollo comunitario ha aparecido otra pregunta ahora mismo te la traslado Mirta ¿existe algún actor del del estado que hace las veces de fiscalizador de las actividades realizadas por las juntas sí existe en el estado la autoridad de agua y saneamiento básico que es la que regula el el trabajo de todos los comités de agua las cooperativas de agua las cooperativas que existen en la ciudad ¿no? a ver ¿cómo nuestros pequeños comités de agua están ligados ante esta instancia una vez concluido el proyecto se realiza el camité para el registro de este sistema de agua ante esta entidad estatal para 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 el registro de esta entidad lo que hacemos como institución es darle todo el apoyo técnico para ello necesitamos un montón de requisitos muchos requisitos burocráticos por eso está ahí el libro de actas que tiene que ser notariado sus tarifas de agua tienen que estar escritas ahí tienen que estar aprobadas luego tienen que pasar a ser visitados por esta entidad para que puedan ver todos con georeferenciación de dónde está el de agua están los registros directos todo este trámite se realiza lo que hacemos nosotros es llevar juntamente con los dirigentes de los comités y entregar toda esta documentación estos últimos años realmente ha habido un funcionamiento de esta entidad por el hecho de que han visto mucho personal no pueden abasteter a las diferentes comunidades muchos de nuestros trámites han quedado ahí han entrado y bueno están estancados pero anteriormente nosotros hemos registrado y tienen su certificado de registro como unas 12 comunidades en Cocona los proyectos como han sido constantes hemos entabado una relación con de oficina estatal pero nosotros hemos facilizado que llevarlos allá no tenían movilidad pero como estábamos ahí bueno nos hemos llevado hemos facilizado todo este proceso y hemos podido tener resultados existen esta entidad en el ámbito nacional pero también dentro del ámbito municipal existe la dirección de agua y saneamiento básico ella es también la encargada de poder regalar todas estas actividades de los comités de agua ahora sí dice no parece que haya más preguntas podemos continuar vale gracias seria y bonita porque la verdad es súper interesante y en cada charla que tenemos es como que todas vamos aprendiendo más de todo lo que lleva un proyecto que al final parece una cosa por ahí un poco abstracta o sencilla y no lo es para cerrar lo que nos gustaría que nos contaras es un poquito cuáles crees que han sido los aprendizajes ajustes acompañamientos y las fortalezas principales que se compartieron con ingeniería sin frontera en qué te has sentido que se ha estado hombro hombro con hombro ahí dándolo todo para que salgan las cosas hombro con hombro hemos estado haciendo conejitos para que el euro suba bueno ya sí bueno a ver los impactos que hemos tenido a ver yo creo que es una satisfacción también para nosotros como institución en el poder trabajar en algo en fortalecer un derecho hacer que un derecho humano como es el acceso al agua al agua potable sea una realidad creo que esta visión la compartimos con ISF porque ambas instituciones creemos que viendo al mundo compartiendo nuestra realidad podemos seguir mejorando podemos ir mejorando y podemos avanzar como sociedad como humanidad ¿no? es que que a ver esto es en relación a las comunidades luego a ver otra de las impactos que tenemos con las mismas comunidades en este caso es que dejamos siempre establecido que el contar con un agua segura no es lo último sino lo que tratamos de hacer con ellos es instrucarles sensibilizarles para que puedan disfrutar más de esta agua sino el agua no se quede solamente con una fileta domiciliaria que la dejamos en el patio sino que ellos realicen una red de distribución interna motivamos mucho a que ellos tengan mejor en sus baños sus letrinas porque al no contar con agua evidentemente no se puede utilizarla como se debe con el rastre de agua pero una vez ya construida y contiendose ponerle agua estas comunidades se motivan se motivan porque también la capacitación está de sensibilizar para que el saneamiento básico esté presente en la comunidad si bien no va a haber un alcantarillado como se realiza en los pueblos o en las ciudades pero si se puede disponer de sistemas higiénicos mucho más limpios que sean utilizados todas las familias hemos visto ejemplos de muchas comunidades que nos han fortalecido a nosotros también una de ellas por ejemplo se construyó todo el sistema de agua se motivó para la construcción de los baños etcétera sin embargo ellos han en su momento han determinado como comunidad darse un plazo de un año para que todos tengan su baño ya que tienen la disponibilidad del agua y han cumplido son comunidades que se han motivado solas tienen sus baños y eso es gratis porque eso también es un plus del proyecto es algo que no está presente la construcción pero sí el hecho de que ellos se motiven y en muchas de las comunidades también al terminar el proyecto si las familias realizan su mejora de sus servicios que tienen eso para complementar a lo que este en realidad el proyecto que tendría que también tener ese componente de agua y también mucho bajo ahora cuando me hablaba decía que si le faltaba algo el tema del saneamiento bajo ser que levantase la mano vale 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 es que estoy así anonada por cuanto sabiduría Mary si bueno mil gracias Mirta por todo lo que has compartido con nosotras yo saco una cosa de todas las experiencias que has compartido una cosa que bueno a lo mejor es también por defecto profesional que me toca un poco fijarme en esto pero es el gran valor que tiene la educación para la transformación social en todos estos proyectos porque precisamente has estado hablando de la importancia de que se invierta más dinero más tiempo y más actividades activas o proactivas económicamente precisamente para poder capacitar a las personas a los colectivos sobre todo a las mujeres para tener una participación activa en el proyecto con lo cual yo me quedo mucho con esta conclusión porque creo que es importantísima entonces a partir de aquí a mí me surgen como dos preguntitas vale tú crees que por ejemplo si desde las propias financiadoras los proyectos contemplaran un periodo vamos a decir meses tú pedías que fueran más tiempo que siete o ocho meses pues imagínate a lo mejor tenemos doce pues que de estos doce meses tuviéramos también incluso remunerado financiado medio año más para hacer un buen diagnóstico sobre el territorio para ver precisamente o bueno no para localizar pues cómo trabajar más estas capacitaciones o esta sensibilización o esta educación no formal ¿es que mejorarían cualitativamente más allá de lograr el aspecto técnico? Bueno sí sí porque en la intervención que tenemos se deja las expectativas se deja la motivación pero ya realizando una continuidad seguir estando en las comunidades o de seguir estando en contacto con ellas con ellos nos permite tener un poco más avance ¿no? más avance pero también habría que ir trabajando ya a nivel a nivel administrativo o sea con las autoridades municipales las tomadoras de decisiones que en este caso puedan disponer también ellos en sus presupuestos anuales tienen que destinar actividades para las mujeres está establecido hay un cierto porcentaje pero sin embargo son pocas los municipios que destina actividades para el empoderamiento de la mujer los proyectos que se van dirigidos exclusivamente a las mujeres yo creo que puede coadyuva también a continuar con la motivación con la sensibilización a las autoridades pero yo creo que no será determinante pero sí va a ir coadyuvando a este proceso me parece me dice me dice me dice estaba exacto estaba silenciada vale que no lo veía pues ahora sí que me gustaría mucho hacer una pregunta más que nada por saber opiniones y por yo que sé porque aquí tenemos muchos problemas y tenemos que transversalizar la perspectiva de género feminista en todos los proyectos que generamos o más nos conviene hacer proyectos focalizados y dirigidos específicamente a mujeres dado que tú lo comentabas antes por ejemplo la gran mayoría de mujeres carecen de estos conocimientos administrativos que les permiten poder estar pues un poco al frente de las comisiones de agua por ejemplo o de ser escuchadas desde las municipalidades etcétera porque una cosa es el lugar que ocupamos las mujeres en sociedad y la otra es si tenemos esta igualdad de oportunidades a través del conocimiento entonces como a veces tenemos muchos dilemas y yo creo que siempre se basa todo un poco a través del conocimiento del contexto si crees que muchas veces bueno primero esto no sé que valdría más la pena transversalizar como se ha hecho ahora por ejemplo en los proyectos con los que hemos estado vinculadas o intentar generar proyectos aparte específicos para ellas para que luego logren una incorporación más real dentro de las transversalizaciones Yo creo que a ver cuando hacemos cualquier proyecto siempre está la transversalización de género nos ponen como exigencia nos proponemos nos ponemos bonito manejamos el discurso pero no es así en la práctica no es no es efectivo ¿no? si quiere son elecciones que que van a estar presentes o si estamos acá en el taller cuántos hombres cuántas mujeres ya bueno ya participó a tantas mujeres no se trata de eso sino más bien de poder trabajar recoger las las necesidades de las mujeres y eso se lo va a hacer cuando se realiza un proyecto para mujeres porque es muy difícil que una mujer campesina pueda hablar libremente y expresarse delante delante de los varones hasta que lógicamente va a haber líderes no hay líderes puedan hablar y no van a tener ningún problema de hacerlo pero una gran mayoría de las mujeres no lo hacen por eso es que es una las a ver en las experiencias que tenemos en los talleres las mujeres cuando participan con las mujeres las mujeres siempre va como les cumple atrás un chiquito y no habla pero ya cuando estamos en los talleres de las mujeres exclusivamente ellas hablan hablan expresan expresan lo que lo que sus necesidades sus sueños otras quieren tener quieren organizarse para ser respetidos en fin todas esas cosas de prácticas ¿no? que quieren pues yo creo que los proyectos que queremos trabajar con mujeres tienen que ser respetidos hacia las mujeres con objetivos claros con metas con metas posibles con resultados que realmente puedan alcanzar lamentablemente va a ser a largo plazo o mediano a largo plazo no inmediato porque no no van a ser así pero cinco proyectos de ese tipo dirigidos a mujeres y en las cuales al margen de tener buscar un empoderamiento económico también se va hablando sobre la violencia de género que es muy presente en Bolivia Bolivia tiene muchos saltos de violencia de género de ya por la igualdad todos estos temas dirigidos a empoderar levantar a las mujeres levantar la autoestima que en muchos casos está por los suelos pues los varones hay veces las ven por bueno está ahí y bueno es mujer cuida a los niños y demás cosas pero no que le da el lugar predominante que quisiéramos que se desea a las mujeres de conocer además el trabajo que ella está sería dirigido a mujeres medicinas que guay vale no porque además es un sentimiento yo creo muy compartido también desde aquí muchas veces apostamos por transversalidades y acabamos diluyendo el género por todos lados porque lo acabamos asumiendo como cuota si has participado pues ya está y si no y esto no transforma porque no es una mirada de las mujeres a nivel cualitativo entonces me apetecía compartir contigo o que tú compartirás con nosotras este dilema porque creo que aquí tenemos un súper reto claro y bueno también nosotros hemos tenido una experiencia de trabajo exclusivo con mujeres tenemos un proyecto también con con capacitación a las mujeres en el mismo municipio de Pojona y bueno se ha ido capacitando sobre las leyes que había sobre la autoestima aquí sí sí todo todo bueno de esta capacitación en la anterior gestión también habían dos señoras que fueron que fueron participantes muy activas en nuestro proyecto y fueron concejalas fueron concejalas ellas y son líderes se han constituido en la formación de líderes pero bueno terminó el proyecto y también tal vez también nosotros como institución claro reconozco no poder no haber podido gestionar más proyectos desde el entorno para poder con el trabajo también una autocrítica que realizamos pero buscamos con el mismo proyecto con el mismo financiador pero bueno tampoco ya no se puede y continuamos con el sistema con los sistemas de agua hay otra pregunta por el chat por el chat Mirta que bueno también es una pregunta un poco más genérica que incluso desde ISF podríamos también contestar bueno la traslado directamente por parte de Mónica Álvarez dice he visto que se está hablando de agua esto es básicamente porque los proyectos que se han desarrollado conjuntamente con Mosoch en los últimos prácticamente 8 o 10 años han sido proyectos de agua pregunta si hay posibilidad de hacer algo similar con recursos energéticos y la producción y distribución de electricidad tan necesaria para el avance de estas comunidades y territorios aquí como representación de ISF podríamos decir que cualquier cualquier proyecto se pueden desarrollar proyectos de múltiples tipos en tanto en cuanto se obtenga financiación y exista digamos una elaboración de un proyecto pues bien bien pensado bien identificado con un alcance propio para ciertas comunidades pero bueno no se simita específicamente en estas comunidades pues conoce o los puede aportar algo en esta temática claro nuestra primera relación que hemos tenido con ISF ha sido con Ingeniería de Fronteras Cataluña con la cual hemos elaborado y hemos realizado un proyecto de energías renovables este proyecto estaba presente en Perú Ecuador y Bolivia tuvimos contacto con uno de los compañeros de ISF acá en Cochabamba y bueno nos comentó sobre el proyecto que estaban realizando y que querían trabajar con energía eólica sobre todo y hablamos de Pocona y en Pocona es la zona donde hay una que presenta una mayor cantidad de viento en la zona de las alturas ¿ya? donde fuimos a ver hicimos los análisis etcétera y elaboramos el proyecto donde usamos pero la parte donde realizamos los estudios etcétera esas comunidades tenían acceso a la electricidad por lo que nos tuvimos que ir justo a las comunidades que justamente son esas las que no tienen agua porque son dispersas y la red de distribución eléctrica no 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 y trabajamos o ahí trabajamos con paneles colares pero con energías renovables eólicas pero trabajamos en la zona de de turco en en el departamento de Cochabamba con ¿cómo se llama? generadores familiares ¿ya? también tenemos como institución experiencias de haber trabajado con energía solar para la adoptación de agua en las comunidades del norte de Cochabamba o sea con paneles solares porque no existía la y claro la energía alternativa o sea la energía renovable es una buena alternativa ¿no? pero en este caso en el municipio de Cochabamba como les comento el estudio que hicimos en la zona donde realmente se presenta un tiempo muy fuerte porque tiene de de una parte que es trófico entonces ahí todo todo el tiempo está con con viento es más es ahí donde tenemos construido el primer parque eólico de Bolivia que lo ha hecho el gobierno tenemos 10 como 12 turbinas que ha construido justamente en Pocona ¿no? de cual va y distribuye la energía y alimenta ahí aquí a Cochabamba tiene la energía ¿no? y bueno todos esos estudios que hicimos en su momento fuimos presentamos nos dejamos en el ministerio de energía de esos años y no sé tal vez nosotros presumimos ¿no? que hemos sembrado ahí una semilla para que se pueda construir el parque eólico acá en Cochabamba vale pues no no hay más preguntas en el chat de momento ah vale Gise tiene una pregunta que te la va a trasladar directamente Mirta vale primero antes de la pregunta os hago como una reflexión muy creo que es algo que realmente nos nos tendríamos que quizás llevar estos días que es un poco que en esencia seguimos teniendo de un lado y del otro del charco los mismos problemas que es trabajar en comunidad y como en estas comunidades que están lejos de una gran ciudad como es Cochabamba como la gente ha podido juntarse y decir bueno no solamente me voy a preocupar de tener un baño para mí sino que también voy a trabajar por el baño de mi vecino y eso me parece súper admirable y que también deberíamos empezar a poner en práctica aquí o sea volver a mirar al costado como no sé como hacían nuestros abuelos que los pueblos las cosas hacían porque porque se involucraban todas y todos y por otro lado cuando hablabas de las mujeres que también aquí hay determinados espacios que por más que muchas veces de hecho dentro del arturismo nos pase que creemos que son horizontales inclusivos y sin embargo nos seguimos sentando detrás y nuestra voz también se siente a veces un poco como apagada y sin embargo cuando estamos juntas vamos es que cambiamos el mundo en un minuto y la verdad que al final seguimos teniendo los mismos problemas también en eso y bueno esas son como las reflexiones que siempre aquí ha habido tanto modelo y tanta venta de de la imagen del salvador blanco de decir de dar ejemplo y en realidad es que no se puede dar ejemplo de nada al contrario es que hay muchísimo para aprender y espero que esto que en algún momento o sea los que están en posición de poder y de financiar realmente aprovechen que esto no sea solo cenar un expediente sino que el día de mañana realmente hagan difusión de los alcances que tienen los proyectos y también de todo lo que ahí se puede lograr y que se puede hacer aquí también aunque sea a nivel barrio eso por un lado y por otro lado mi mi pregunta volviendo al tema de las administradoras de las administradoras las administraciones es ¿cómo deberíamos entender la cooperación para superar la burocracia? y decir ¿qué le tendríamos como que que pedir que la gente entendiera que es cooperación y que no? o sea ¿qué es eso que que sobra entre comillas? A ver yo creo que hay el caso de las mujeres que has mencionado yo creo que estemos de un lado en el otro en África en Europa en Estados Unidos etcétera etcétera tenemos las mismas dificultades ¿no? las mujeres lamentablemente en muchos casos no podemos no se puede acceder y mucho más o sea acceder a espacios políticos puesta porque también bien los hombres al ver cuestionadas al ver cuestionados y ver su gira una mujer y empiezan con el de echar el piso en algunos casos ¿no? es un reto grande que tenemos que avanzar pero yo creo que para lograr el empoderamiento de la mujer en todo aspecto es el económico lamentablemente siempre lo económico está presente porque cuando nosotros podemos contar con una con un ingreso económico etcétera bueno se reconoce digamos ¿no? el trabajo y la gente y podemos expresar podemos ser libres podemos ser libres de poder pagar una cosa etcétera y si no tener si las muchas mujeres no tienen eso depende pues económicamente del marido es como el caso de cuando las mujeres son maltratadas y no tienen más ingreso pueden denunciar al marido etcétera pero luego bueno tienen que volver porque no tienen más ingreso y eso es una realidad que se tiene aquí y me imagino que en muchos lugares nos quedan muchos retos por avanzar a las mujeres creo que un poco de arena un granito de arena que contribuyamos todos vamos a ir logrando y avanzando hacia un mundo mucho más educativo en este caso ahora cuando hablaba sobre las formas comunitarias de trabajo que se tienen en en el trabajo comunitario en las comunidades campesinas acá en Bolivia está establecido diferentes formas de cítroca de trabajo que mucho se practica el AIM el AIM quiere decir es un vocabos que quiere decir en español ayuda muchas familias cuando tienen la cosecha convocan a las cosas ellas vienen les ayudan juntos levantan toda su cosecha en un día la familia lo único que hace es contribuirle con alimentación de vida y posteriormente ya bueno luego hacen la negociación van a otra familia etcétera es una forma de trabajo que se tiene establecido acá en las comunidades del valle de los planos especialmente bueno la realidad de de la amazonía no la conozco pero imagino que también debe ser igual o siempre hay veces en las comunidades entonces es por este viendo conociendo esta realidad entonces puedes entender la forma como los vecinos van y trabajando de forma conjunta y ayudándose ¿no? ya 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 prácticas ancestrales digamos ahora sobre el tema de la cooperación para superar esta esta o la burocracia que existe yo veo que bueno por lo menos aquí presentándonos a la cooperación española en este caso el gobierno balear y las y el y el gobierno de Cantabria que es nuestra realidad actual no es tan burocrático como si queramos decir bueno no se va a poder cumplir ya digamos ¿no? y bueno lógicamente no es por quedar bien con con ustedes o con España o con las instituciones con las cuales estamos decidiendo financiación tal vez bueno sé que la ESI por ejemplo es mucho más exigente la ESI es mucho más exigente en la cual no sé no podemos acceder de forma como como causa y digamos como entidad local a algunos proyectos no si no tendríamos que estar en en alianza con otra ONG española ¿no? pero otras organizaciones por ejemplo MISA etcétera ya se presenta todo un formulario mucho más complejo hasta bueno ahora está últimamente están hablando de la teoría de la teoría del cambio y demás cosas que van presentándose en los proyectos y que muchos casos muchos no conocemos no no reconocemos y bueno vamos ahí tenemos que actuar tenemos que ver bueno entonces son nuevas cosas que nuevas condiciones que se presentan que hacen que no podamos avanzar digamos para presentar nuevas nuevos nuevos proyectos a otras financieras también y eso en relación a la cooperación después a ver el bueno sobre lo que les comentaba nomás el hecho de que para dinamizar la economía solamente que sea mucho más legible en la presentación de un respaldo económico que puede ser el contrato el teléfono de la persona que está contratando su carnet de identidad en fin todos esos esos documentos que podrían facilitar una contra transparente del producto creo eso pero ahora eh sí eran los tres puntos ¿no? que me decías Gite sí sí no sé por no sé no sé Gracias.